Tras la deslealtad de Iñaki Urdangarín a la infanta Cristina, Pablo Urdangarín, 22 años, ganó un protagonismo impensado ante los diversos medios de comunicación, puesto que el nieto del rey Juan Carlos se transformó en el vocero oficial de la familia de la hermana del rey Felipe. El joven deportista dejó al descubierto ante España la gran educación que recibió y, como era de esperarse, su respeto hacia la prensa logró conquistar a todos, siendo considerado el miembro de la familia real más querido de estos últimos tiempos. El segundo hijo de la infanta Cristina dejó demostrado en incontables veces, a diferencia de Victoria Federica o Froyán, que no le interesa ser parte de los medios ni ser el protagonista de la mayoría de las portadas de las revistas, de hecho, la prioridad del hermano de Irene Urdangarín es convertirse en un gran jugador de balonmano, y obtener el reconocimiento que tuvo su progenitor en el mundo del deporte. Más allá de que Pablo Urdangarín solo esté interesado en progresar, y convertirse en una figura indiscutible del balonmano, lo cierto es que desde hace más de un año se transformó en la personalidad más destacada de la casa real de España, tanto es así que el actual jugador de Granollers cuenta con su propio club de fans. Es por este motivo que Revista Semanas integró al nieto de la Emérita en la lista de los 10 príncipes más atractivos y reconocidos del momento. Lo han convertido en el favorito de los chicos royals españoles. Pablo Urdangarín, como no podía ser de otra manera, encabeza la mencionada lista de semana, tal y como lo detallaron en su portal, su saber estar en los momentos complicados, sumado a su apostura, lo han convertido en el favorito de los chicos royals españoles. Ocupa el octavo lugar en la línea de sucesión al trono. De esta manera, el jugador de balonmano desplaza a dos de sus hermanos de dicha enumeración, lo que, seguramente, dará mucho de qué hablar. Gracias por ver el video.